Mujeres, adolescentes y niños se involucran cada vez más voluntariamente o por presión de los grupos delictivos organizados. Nuestra compañera Maite Morán nos da detalles de esta realidad en la segunda parte de este especial Cifras del Crimen. Con un simple cálculo matemático podemos proyectar que si la criminalidad se mantiene así de caliente en los barrios de Guayaquil, Durán y San Morondón, el numérico de cadáveres en las aceras frías habrá llegado a inicios de septiembre a los mil. Las estadísticas evidencian además que el 92% de los muertos en forma violenta son varones y el 8% mujeres. Sin embargo aquí hay un detalle que a las autoridades preocupa. La mayor cantidad de personas que estaban involucradas en el narcotráfico eran varones, pero ahora vemos que están cambiando esta esencia y vamos ahora teniendo ya presencia de mujeres en el expendio, en el cálculo también. Por ello las féminas se han vuelto vulnerables y también han sido asesinadas. Otro fenómeno que se destaca es el caso de los adolescentes. Antes los narcotraficantes los reclutaban como microexpendedores de droga. Ahora son ellos los que buscan entrar al negocio como una manera supuestamente fácil de ganar dinero. Pero más allá del dinero es poder. Son personas que buscan independencia, pero independencia no de una forma ilícita. Tener una economía ilegal que les permite posicionarse en un mercado. Pero el dinero que llega fácil, fácil se va o se pierde la vida. Tal vez tuvo un espacio de opulencia, de bonanza, pero en algún momento se termina. Y al costo de vivir, no solamente de esta persona, sino de la familia expuesta también. La razón por la que grupos criminales incrementan entre sus filas a niños, adolescentes y mujeres se debe a que la población de antisociales varones estaría desapareciendo. Es porque existe el menor número de personas que están en el rango de edad propicio para delinquir. Esto se explica así. Del total de muertes violentas ocurridas solo este año en la zona 8, 635 estaban en el rango de edades entre los 18 y los 40 años. Si vamos a tratar de comprender en los lugares de mayor violencia y más exposición, vemos que hay familias en donde ya el género masculino es ya muy reducido. Y quienes han tenido que tomar las riendas de los negocios ilícitos han sido las mujeres por una obligación directa. Yo también por presiones por parte de las mismas organizaciones. Informó Maite Morán.